Y se quedaron con las ganas, por lo menos durante esta semana, aquellos que son felices, buscando a qué técnico sacar. Ya le tenían la cuerdita y pegadita a don Harold Rivera. Ganó Santa Fe, jugó bien, jugó mejor que Millonarios y mereció quedarse con el Clásico. Hablemos del juego. La invitación, como siempre, es a tener OneFootball. Sigue esa aplicación que futboleros como usted y como yo debemos tener en nuestros celulares. Allí encontramos resultados, detalles de los partidos, las nóminas caen al instante, noticias confirmadas, cero humo. Y puede seguir a su equipo favorito, su futbolista favorito o la liga que más le guste. OneFootball, en el link de este video les dejamos, perdón, en la descripción de este video, les dejamos el link de la descarga. Bueno, Independiente Santa Fe salió a hacer lo que le habíamos visto en partidos pasados. Presión alta, tratar de ahogar al rival, cosa que le había costado mucho en juegos anteriores. Porque le ganaba en la espalda, le salían de esa presión, le ganaba en la espalda. Y sus defensores, que son lentos, se veían a gatas. Y lo había sufrido, Independiente Santa Fe. Lo vimos contra Bucaramanga, lo vimos en parte contra Nacional. Y lo intentó contra Millonarios. Le venía funcionando. La salida de Millonarios o terminaba en un robo de Santa Fe o en que dividieran la pelota. Y en una de esas pelotas, en la mitad de la cancha, se da la jugada con algo de fortuna. Porque le quedan el tastaz. Para que después le entreguen a Dinolis y muy buena la definición del panameño. A Dinolis ya se le habían visto, por lo menos yo, cosas interesantes en partidos anteriores. El pivoteo, sus movimientos, su sacrificio. Y lo estábamos esperando en definición. No lo podíamos calificar porque Santa Fe generaba poco o nada. Y aquí generó una muy buena acción. Le generaron una muy buena acción para una definición espectacular. A partir de ese momento, la postura de Santa Fe es otra. Ya no es el equipo de presión alta. Retrocede. Se para de la mitad hacia atrás. Un posicionamiento mucho más reactivo. Medio-bajo. Sí, habrá gente que eso no le guste. Pero pues en esa necesidad lo hizo el equipo de Rivera. Le bloqueó la salida por los costados a Millonarios. Por dentro tampoco lo dejó jugar. Le entregó siempre la pelota a Ginás. Que no es bueno en el primer pase. O a Juan Pablo Vargas, que es mejor lanzando que jugando también desde atrás. Que limpiando desde atrás. Y nunca encontraron la conexión. Trató de jugar entre líneas Mojica. Pero al ver que no le llegaba la pelota, pues se tiró unos metros atrás. También para sacar el equipo. Y ahí se desapareció. Millonarios careció de ideas. Careció de imaginación. Santa Fe lo fue maniatando. Lo fue sacando del partido. E incluso ya después con las modificaciones, Santa Fe se animó a tratar de ir a marcar un segundo gol. Fue un partido correcto de Santa Fe. Insisto. Desde el gusto a muchos dirán. No, pero qué pereza te han metido atrás. Pero desde lo práctico y desde lo necesario, Santa Fe supo llevar al partido. Lo ganó de buena manera. Y fue justo ganador de estos tres puntos en el Clásico Capitalino. Sí, señores. Bueno, los hinchas pueden decir lo que quieran y está bien. A mí lo que no me gusta son los colegas que están ahí buscando a ver a qué técnico sacar a cuál le mueven la silla. ¿Para qué? Hombre, uno no juega con el trabajo de nadie. Pero pues son felices. Y esta semana, lamentablemente, no van a poder hacerlo para ellos con el señor Harold Rivera. Ya saben que nosotros siempre manejamos aquí las mejores cuotas. W Play, la casa de apuestas número uno del país. Hoy se divirtieron con los partidos que tuvimos. Mañana también partidazos. Muy bueno, por ejemplo, el Equidad Medellín. Les dejamos cuotas. Como también el partido entre Junior y Deportes Tolima. Les dejamos cuotas para que mañana en los Juegos del Fútbol Colombiano, usted se divierta ganando con W Play, la casa de apuestas número uno de Colombia. Hablemos del juego.